Buenas tardes amigos de Estados Unidos, nuevamente grupo informativo El Acateco buscando las mejores noticias. Nuevamente nos encontramos en la oficina de gestión del diputado local del Distrito 12 con cabecera en Acatán de Osorio, Ernesto Leiva Córdoba. Buenas tardes diputado, ¿cómo está usted? ¿Qué tal campesano? ¿Cómo están? Buenas tardes, ha sido un gusto de saludarte y aquí estoy informando a tu gente que siempre está ávida de noticias de nuestra región. Nos comentaba fuera de cámaras que está por lanzar una nueva iniciativa en el Congreso del Estado en el cual pensando en los conacionales, en la gente inmigrante que es deportada y tiene problemas con los hijos en cuanto a sus actos de nacimiento. ¿Qué nos puede comentar al respecto diputado? Sí, campesano, bien es sabido por mucha gente, sobre todo nuestros hermanos inmigrantes, que luego al querer necesitar a sus hijos aquí en las dependencias del registro civil, se les complica porque siempre les están pidiendo una carta de apostillamiento, que es un tratado internacional en donde los estados siempre deben presentar ese apostillamiento en donde se identifica que el acta de origen es real, es legal, y el otro estado lo toma como algo que sí está bien establecido y está dentro de la ley. Pero aquí tenemos un problema porque nosotros tenemos un problema con nuestros hermanos inmigrantes que son deportados y luego es deportado el papá y la mamá, que son indocumentados allá, aunque el niño haya nacido en los Estados Unidos, pues se lo traemos, envían a los niños y tienen problemas para registrarlos aquí en México. La iniciativa que estamos enviando, la iniciativa que estamos enviando, es en el sentido de que los niños que son hijos de inmigrantes que nacieron en los Estados Unidos puedan ser registrados, valga la redundancia en el registro civil, sin la presentación del apostillamiento, que con la simple presentación o comprobación, presentando un acta certificado por alguno de los padres, se da por asentado que el papá es mexicano o el niño es mexicano, y entonces se agiliza el trámite para que el niño pueda ser registrado en las oficinas del registro civil aquí en el estado de Córdoba. Esa es la iniciativa que presentaremos. Se han presentado muchos casos de estos en donde los papás, por ser indocumentados, no pueden conseguir el apostillamiento en Estados Unidos y puedan registrar a sus hijos y por ende luego no los pueden inscribir en las escuelas. Entonces esa es una iniciativa que presentaremos en el día de mañana, se discutirá en comisiones, pero sí estamos pensando en poder solucionar ese problema que tienen muchos hermanos migrantes, y en donde les agilicemos el trámite para registrar a sus hijos en las oficinas del registro civil. Ok, muchísimas gracias diputado. Informo para Grupo Informativo de la Cateco, Jorge Camposano Rodríguez. Hasta la vista.